Bien amigos, estamos en la casilla 10.05 y en este momento acaba de emitir su sufragio el ingeniero Juan Cruz Elvira, quien es candidato a la diputación local por el Distrito 24 por la coalición Veracruz para adelante. Ingeniero, recoger sus impresiones más que nada de este momento en el que acaba de emitir su sufragio. Buen día. Buenos días, aquí venimos a cumplir con un deber cívico por el desarrollo del Distrito 24 de nuestro querido municipio de Isla. ¿Cómo siente el proceso electoral? ¿Cómo siente que se va desarrollando en estas primeras horas de la mañana? Muy tranquilo, hemos hecho ya un monitoreo de los seis municipios y bueno, la instalación prácticamente del 100% de las casillas en el Distrito 24, que nos permiten dar tranquilidad, pero sobre todo la garantía de que va a ser una votación donde la gente asistirá, una votación participativa de todos los ciudadanos de los seis municipios y que eso nos permite levantar la mirada de que será un proyecto exitoso. Sin embargo, veíamos que el clima, lo que corresponde, anunciaba un poco de lluvia o parecía que podría llover. Sí, ya las cuestiones climatológicas yo creo que ya se estabilizaron, vemos que ya hay algo resolana y eso va a permitir también que la gente participe con mayor ánimo, con mayor comodidad y que bueno, que en esta jornada electoral que sin lugar a dudas será exitosa, nuestra gente salga ganando. Hablando de usted como candidato, ¿cree que pueda llevarse la victoria? Hicimos una campaña exitosa, lo fueron dando los indicadores de la participación de nuestra gente en todos los efectos que se vieron en ese periodo y que bueno, que eso nos da pues una valoración de que saldremos con un resultado exitoso en esta jornada electoral. Sin embargo, pues invitamos a nuestra gente que participe, que la participación de la gente sin lugar a dudas es la que permite que esta región se fortalezca, que cada uno de los municipios pues se orienten a que van con el ánimo de que haya mejores oportunidades de vida para todos. Bueno, pues le agradecemos mucho su participación y mucha suerte en esta contienda electoral. Es el ingeniero Juan Cruz Elvira, candidato a la Diputación Local por el Distrito 24, por la Alianza Veracruz para adelante. Se encuentran aquí realizando el sufragio en esta casilla. Y pues bueno, vamos a esperar para platicar con él. Luis Alonso Aguirre es el candidato a la Presidencia Municipal de Isla rumbo a estas elecciones que pues ya se están realizando el día de hoy. Pues vamos a platicar brevemente con el candidato a la Presidencia Municipal, Luis Alonso Aguirre. Pues las primeras horas de la mañana, ¿qué perspectiva le da a esta votación? Bueno, estamos realmente muy contentos y muy tranquilos de que hicimos una muy buena campaña, una gran campaña de propuestas. Yo creo que la ciudadanía está totalmente convencida de que necesitamos candidatos y necesitamos autoridades que tengan esa capacidad de hacer propuestas para resolver los grandes retos que tenemos que enfrentar. Me siento tranquilo, me siento tranquilo y obviamente esperando que empiecen a fluir los resultados y bueno, contando con el apoyo de nuestros ciudadanos para cumplir esta meta. Bueno, un día para Luis Alonso Aguirre, tranquilo, en paz, después de un fuerte ajetreo de más de 30 días. Sí, la verdad que nos quedamos con la inercia de la campaña, el hecho de tener tanta tranquilidad ahora nos impacienta un poquito. Pero ya llegamos, ya llegamos al día más esperado de este año, de este mes y estamos aquí con mucho gusto, con toda nuestra responsabilidad por delante como ciudadano de ejercer nuestro voto y sobre todo con el gran compromiso que hice con mi gente, con mi gente de isla, de que vamos a sacar adelante todo lo que tengamos que hacer y a sacar adelante a nuestra gente. ¿Un mensaje para esta jornada electoral? Pues que nos unamos, que nos unamos los ciudadanos a un ideal, que fijemos bien nuestra mirada en una visión que realmente nos garantice un buen futuro y que tomemos la decisión apropiada y sobre todo que lo hagamos en paz, que lo hagamos en calma, que no haya violencia. Desgraciadamente suele suceder en este tipo de eventos que se desborten las pasiones, pero yo exhorto a todos mis conciudadanos y bueno, también a los otros partidos a que mantengamos la cordura y que esto sea un proceso pacífico, civil y civilizado como debe ser. En estos momentos nos encontramos en la casilla 1707, en la contigua 02, en donde acaba de emitir su sufragio el candidato Roberto Yesca Domínguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y gusto en saludarle y pues bueno, un día histórico para Ciudad de Isla, para el Estado de Veracruz. Sí, pues aquí venimos a emitir nuestro voto, veo que todas las cosas están en calma y ojalá y así sigan, que las cosas sean como deben de ser para que no haya violencia. Realmente ahorita no se han suscitado ningún tipo de anomalías. Esperemos que así siga toda la tarde y que gane el mejor y que Isla tenga un verdadero cambio, que la gente elija a su presidente municipal en calma. Claro que sí. También quisiéramos aprovechar el momento para decir que, bueno, pues es un día en el que la comunidad tiene la posibilidad de salir a votar. La invitación que quisiera hacer usted a la gente para que salga a emitir su voto. Sí, realmente se le invita a todo el ciudadano a que emita su voto por su candidato de confianza, pero que salga a votar, que la gente participe para que esta jornada electoral sea positiva, a favor de cualquier candidato que ustedes tengan la preferencia, la confianza, el candidato que más les dé confianza, que crean que va a ser el cambio en Ciudad de Isla, un cambio que tanto nos hace falta, un cambio que verdaderamente hace falta, estamos muy abatidos por muchas cosas. Entonces se le invita a toda la ciudadanía en general, a todo el pueblo de Isla, a que vengan a votar. Las cosas están en calma y gracias a Dios las cosas están bien y esperemos que así resulte toda la jornada electoral en calma. Esa es una de las cosas que realmente el Partido de Acción Nacional quiere. Además, bueno, pues debemos mencionar que de paso es un día bonito, tal vez nublado, con un poco de sol y sin embargo las condiciones climatológicas también están, pues son aptas para salir a votar. Es cierto, exacto, usted acaba de decir la verdad. Hoy es un bonito día, va, y creo que va a ser un día histórico para Ciudad de Isla. Hoy nosotros creemos en un triunfo, estamos seguros de un triunfo porque sabemos que hemos hecho mucho por Isla y la gente sabe que Roberto Yes, que es el mejor candidato, ahora sí que al que le conviene a Isla, para realmente hacer el cambio. De acuerdo, muchas gracias. Nosotros estamos haciendo esta transmisión hoy día 7 de julio, domingo 7 de julio del año 2013, una emisión especial a través de Entorno y Bonita FM. En esta mañana para cumplir también con este deber cívico que los candidatos tienen y que, bueno, pues tiene que servir de muestra también para la ciudadanía para que ésta salga a emitir su voto. Un voto que está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que se torna un deber también, un deber cívico. Es una oportunidad, si queremos verlo desde otro ángulo, para también poder participar en la vida política de México. En estos instantes nuestras cámaras se acercan hacia donde el candidato se encuentra ya por ahí en la mesa en donde los funcionarios de casillas están presentes también desde poco después de las 8 de la mañana en que se abrieron las casillas en Isla Veracruz. Y como pueden ver en estos momentos está por ahí el candidato a la alcaldía isleña presto para emitir su sufragio. En estos momentos uno de los escrutadores se encarga de poner la tinta indeleble en el dedo pulgar de la mano derecha del candidato, Fernando Molina, a con quien pues vamos a aprovechar la ocasión. Señor, ¿cómo está? Muy buenos días. Un momento bastante especial en la vida de los candidatos. ¿Qué significa para Fernando Molina, Landa, el participar en esta ocasión como candidato rumbo a la alcaldía de Isla? Bueno, muy buenos días a todos. La verdad nos sentimos muy contentos, muy orgullosos por la oportunidad que nos dio el pueblo, la ciudadanía de participar por un isla mejor, por realmente hacer algo por nuestro pueblo ya que aquí somos nativos de esta ciudad y hemos visto cómo ha venido evolucionando estos últimos años y queremos que esto vaya para bien, que tengamos mejores oportunidades de vida sobre todo que tengamos trabajo, que tengamos salud y es por el cual iniciamos esta contienda electoral y espero que el día de hoy concluya, bueno, pues ahora sí que con todas las de la ley y que sea favorable, bueno, para la persona que pues obtenga la mayoría de los votos que en este caso esperemos que nosotros seamos los, ahora sí que los agraciados y que la ciudadanía, bueno, nos dé la oportunidad de servirles. En esta ocasión lo vemos acompañado también por su familia, vienen acá su esposa, sus señores padres a emitir el voto. Así es, efectivamente, pues venimos en familia a cumplir nuestro deber ciudadano y bueno, vemos también la gran afluencia que hay de la ciudadanía de que están el día de hoy participando con mucho ánimo y espero, bueno, que todo transcurra con completa normalidad, con completa calma y que bueno, que al finalizar el día, bueno, tengamos unos resultados favorables. Y finalmente la invitación a la gente para que salga a votar. Efectivamente, bueno, se le invita a la ciudadanía a que participe, realmente el abstencionismo no favorece a nadie, o sea, tenemos que favorecer a los candidatos, pero con el voto, que realmente la participación ciudadana pues sea masiva, que realmente tenemos que hacer esto por un cambio, tenemos que participar y yo quiero que los ciudadanos invitarlos, sobre todo a que salgan este día a votar, a sufragar su voto, porque es muy importante su participación. Bueno, el ciudadano Fernando Molina le anda cumpliendo con su deber cívico, pues ahora sí que nosotros vamos a continuar con la transmisión. Algo más que quisiera agregar, señor. Bueno, pues agradecerle al pueblo de Islas, bueno, la gran oportunidad que me dio, las grandes muestras de cariño que manifestaron hacia mi persona, hacia mi candidatura en este recorrido que tuvimos durante este tiempo electoral y espero, bueno, que todas esas muestras de cariño hoy se vean manifestadas aquí en la urna y bueno, pues ahora sí que sea lo que Dios quiera y espero que la ciudadanía, sobre todo, bueno, se anime a participar, sobre todo que no se mantengan en sus casas, que salgan, que salgan, que participen y que esperemos resultados posteriormente. Le agradecemos mucho sus palabras, don Fernando Molina. Nosotros vamos a continuar con esta transmisión especial desde Ciudad de Isla, Veracruz, hoy 7 de julio del año 2013. Continuamos.